La directora de Asuntos Corporativos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Aurora Adame Pinacho, resaltó la llegada al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el primer vuelo directo de Copa Airlines proveniente de Panamá. Con este nuevo vuelo se evitarán múltiples conexiones, se reducirán tiempos, distancias y costos para los turistas latinoamericanos, al tiempo que se asegura un mayor interés por las agencias mayoristas sudamericanas en nuestra región. Y de esta forma, contribuir con la llegada de más turismo proveniente de América Latina. Un vuelo de este tipo está trayendo una derrama económica a los destinos superior a los 23 millones de pesos y está generando casi 100 millones de empleos directos. Por eso, para nosotros, está recibiendo este tipo de vuelos internacionales que tienen una gran importancia. Copa Airlines y Copa Airlines Colombia, subsidiarios de Copa Holdings, son aerolíneas líderes en Latinoamérica para pasajeros y carga. Las aerolíneas ofrecen actualmente servicios a más de 80 destinos en 32 países, en Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Con información e imágenes de Hugo Pescador, Notimex.